¿Qué es la película para Purranke? Fue bien productiva la oportunidad que nos dan de conocer gente, de conocernos, como también poder nosotros desarrollarnos como personas y mostrar también que acá también hay talentos, que uno no ha tenido la oportunidad para mostrarlo, pues ahora nos están dando esa oportunidad. ¿Nosotros viejos? Bueno, ahí vamos a dejarlo a la mitad de Dios nomás, que lleguen bien. Sí, rodeamos bien. Y vamos, vamos a descansar nomás. Bien, porque fue divertido hacer animales y relajarse, y porque también uno necesita eso para poder actuar bien, sino, por ejemplo, uno va a actuar así, o luego va a estar bien. Así todo va a ser, todo sin emoción. Para que Purranke salga adelante, para que no se considere solo un pueblo, sino que también una ciudad, porque también Purranke tiene muchas cosas lindas, tienen que ser notadas. Purranke, no es conocido, yo le digo a mis amigos, por ejemplo, hay dos Purranke, y me dijeron no los conozco, y yo creo que se conozca Purranke. Porque ella viene de Puerto Rico, pero sí, sí, sí. No, mi amor, usted no me engaña, usted no me engaña para nada, mi amor, y usted es la mujer más fiel, más fiel, más fiel del mundo, mi amor. Yo no voy a volcar a desconfiar nunca, nunca, nunca más de usted, mi amor, se lo juro. Obvio. El primero, para que se conozca la comuna, se expanda el cine, y que se le den la oportunidad a la gente mismo que viene a Purranke a hacer algo nuevo para su comuna. Así que yo creo que es importantísimo que la autoridad de todos se la jueguen por esto, que es un proyecto espectacular. Porque Purranke nunca, nunca jamás, de las trayectorias que han pasado, nunca ha tenido, a ver, ¿cómo se puede decir? Nunca ha tenido, a ver, una salida, o sí, no sé, pues, hacia el extranjero, qué sé yo, para mostrar todo lo que tenemos, lo lindo aquí en la comuna de Purranke. Importante que se pueda hacer un rodaje a una película acá en Purranke, en esta comuna, cierto, es que toda la gente antes era muy pobre en cultura. Ahora tenemos muchas actividades, tenemos un teatro maravilloso, donde se realizan muchas actividades, ya sea de danza, de teatro, en fin, mil cosas. Y ahora una película para Purranke, y súper importante, porque esto va a quedar en el tiempo. Para poder mostrarnos, para mostrar que aquí en Purranke también se pueden hacer grandes cosas. Para que Purranke salga adelante y por cosas buenas y no por cosas malas, por ejemplo. En Purranke hubo un robo, en Purranke hubo tanto, tanto, pero que sean cosas buenas, por eso que salen los Purranke adelante con cosas buenas. Fue espectacular, nos hicieron hacer animales, hacer distintas cosas que nunca habíamos, por decirlo así, caracterizado. Es genial, porque nos hicieron sacar la vergüenza de nuestra mente, nos hicieron hacer películas. Ya no le tengo miedo a estar enfrente a un público, por eso fue espectacular. Es bastante positiva, bastante buena. Creo que estas cosas sirven para que se expanda la cultura, el teatro, el cine. Y eso, creo que es muy buena la experiencia, aprendimos harto, excelentes profesores, creo que es muy bueno, muy bien. Bueno, para mí, como artista acá de la Comuna de Purranke, una experiencia buena. Para que así uno demuestre lo que uno tiene más allá de lo común. Y bueno, también para que Purranke crezca y tenga más futuro. Para que también se muestre que aquí hay gente que se la puede participar en cualquier evento que se haga aquí en la Comuna. Yo muy contento de estar participando y agradecido de todo. Mira, súper importante la actividad del día de hoy. Definitivamente engrandece el espíritu, ayuda a criar el carácter, personalidad en la gente, ayuda a ser mejor persona también. Espero que estos talleres continúen y bueno, y súper bien que en Purranke se esté trabajando de esta manera y con la cultura, 100%. ¿Cuándo van a aprender? ¿Saben qué? Esta escena llegó hasta aquí nomás. No se va a grabar ninguna película. Pero si quiere que le cuente un chistecito. ¿Le cuento o no? No. ¿No se van a enojar las damas? No. En una ocasión, por allá lejos, donde yo vivía antes, porque yo no era de aquí, de esta región. ¿Cómo que soy insolente? Jamás. Eso, habló la señora. Llega, había una dama española dueña de fundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!